Oye, hoy día entrevistan a hartos argentinos, tú sabes que actualmente en Chile hay 48.000 argentinos, ha subido como en un 100%. Qué bueno que Chile lleve el dato, el dato duro, hay 400, como si fuera un tema... No, porque antes no venían tanto, y le preguntan a la historia, Rocío Marengo, por ejemplo, le pregunta por qué está en Chile, y dice, me gusta que sean conservadores, eso le gusta de Chile. Horacio La Peña dice, acá las reglas no cambian. Bueno, él es más... Un empresario argentino se llama Ernesto Esquer, dice, el problema en Argentina son los políticos. Un arquitecta que se llama... ¿Qué dirán los chilenos que reciben en Argentina? Carolina Delucci. El problema de Chile, que son todos feos. El problema de Chile es la litosi. El problema de Chile... Los chilenos deben decir eso. No, pero para, ellos no están diciendo, los problemas argentinos están diciendo, ¿por qué es bueno Chile? No, pero de partidas están... El problema argentino son los políticos. Dice, aquí se vive más tranquilo en lo económico y en el bienestar social. Y un bailarín clásico que está acá, que se llama... Ay, pero ¿por qué ese prejuicio? Porque me encanta. Miguel, está desde el 91. Miguel Córdoba, la medicina. Está instalado. Está instalado ya. Dice, me gustaría que Argentina fuera tan próspero como Chile. Sí. Lo que pasa es que el argentino es más culto, el argentino es más preparado, habla bien, tiene buena dicción, tiene proyección. Yo hacía este ejemplo, lo hacía con Fernando Larraín en un supermercado, un restaurante acá en Santiago. Santiago, el nivel de los decibeles de la conversación de los chilenos en un restaurante es más o menos así. Ah, ¿cómo? Oye, ¿cómo estás? Sí. La cuenta. Hermoso, jefe, jefe. Hola. La cuenta, por favor. Hace unos gestos raros así como con los dedos. La cuenta, por favor. No, pues así, es como un escribir en la mano. Y la otra es así cuando ya es muy avesado el tipo y le dice, doctor, doctor, la cuenta, por favor. Es cierto. Entonces, sí, no, sí, no, sí, aquí, que la pedí hace un ratito, pero no me he llegado. Ya, gracias. Contigo, ¿tú me tendrías? Ya, gracias. Ese es Chile. Ese es Chile el restaurante. Y esto, sí, porque tú sabes que cuando uno, esto es en este tono, ¿no? Restaurante en Argentina. Vos sabés que boca. Se la tomó entera y, bueno, estamos todos locos con la situación. ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Decidle a Mónica que mañana lo vamos a ir! ¡Vos! ¿Qué haces, boludo? Quiero un bife chorizo de sogre. Bueno, como son, ¿eh? Sí, ya sé, ya se lo pedí, señor. Vuelve a las tres. Va a querer más agua. ¡Cállate! Todo es... Para, para, pero tú dices que es mejor lo argentino. Mucho mejor. Pero es insoportable. 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 O sea, un tricotrano que no se puede ayudar. Es que las dos cosas son insoportables. Ah, ¿y cuál sería un país entonces? Yo te voy a ir. Óptimo. Lo otro es que Chile en general somos todos tenores, ¿eh? Oye, tú no, tú no sabés si... ¿Cuándo más o menos puedes ir? Somos todos así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Tienes, eh... Yo les quería decir a todos. Por ejemplo, si tú tienes que dirigirte a un grupo, dice... ¡Yo a todos les voy a... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que quiero hablar! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Eh! Este. ¡Va a hablar Garrido! ¡Garrido! ¡Eh! 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 Ese Chile. Argentina. Barito. Mira. Hola. ¿Te acuerdas de ese... El... El entrenador. El entrenador, ¿cómo se llama? Ese que tiene... ¿Cómo se llama? Se tragó un candado. No, sí, ese... ¡Oh! El Coco Basile. Coco Basile. Que es una cosa que yo no se puede decir más profundo. Quiero decirles a todos que... Para nosotros el... La problemática social es un problema de todos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Y cuál es? Cosas así, como si fueran... Estuvieran cantando. ¿Y cuál es tu explicación de que acá hablemos más...? Los testículos. ¿Ya? ¿Y eso vendría por la carne? El Coquito es... Es más... Es más... El chileno es más... Contreñido por el tema de la... De la temperatura. ¿Y con las mujeres pasa lo mismo? ¿También la mujer argentina es más... Así... No, la mujer argentina es rubia... Esa rubia rabiosa... Rabiosa con... Liza, lisa. Pelo liso, rabioso, rubio... Ah, no, sin pechuga. Con un blue jean apretado ya... Yo no sé cómo será después, pero... Eso es hasta los 24, 25. ¿Qué pasa después? Desde los 30 para adelante, la Argentina, con todo cariño, se transforma en un tonel de 7 metros 8 de ancho por... Pero para el visto Valeria Massa... Efectivamente, hay excepciones. A Pampita. No, son estupendas en la Argentina. Oye, hoy día tú... Y la chilena... La chilena viene toda minuita... Y a los 40... Está mejor. Se dispara... Y hoy día... A los 60... Y si no es rubia, se hace rubia hoy día. ¿Cómo? A los 60 ya... ¿La chilena? Sí. No, a los 85... Pues esa chica, esa chica... La chilena se... Mejora mucho... ¿Estoy de acuerdo con lo que digo? Mejora mucho a los 40. No, la chilena a los 80 están todas... Muy elegante. Margarita está... Muy elegante. Con mucho pelo. No, claro. Oye, hoy día tú... La chaquilla así dura.